Desde que inició sus pasos en el entretenimiento, Belinda es considerada como una de las artistas más guapas, pues además de su innegable talento, su belleza resulta ser un aspecto que siempre sobresale. Con el pasar del tiempo, la hermosura de la intérprete de Bella Traición se hizo todavía más evidente, al punto de que recibe. Sin embargo, además de los elogios, la protagonista de Aventuras en el Tiempo ha sido receptora de múltiples señalamientos relacionados a supuestas intervenciones estéticas que según algunos detractores han modificado sus encantos naturales. Si bien la Escoache La Voz México nunca ha asegurado públicamente que se haya practicado alguna cirugía o retoque, el público insiste y esto se habría hecho evidente en su última publicación de Instagram. Y es que la cofundadora de Wonwoo colgó un retrato en su perfil oficial del app de corazones que, en la imagen, la cantante de luz ingravedad apareció en lo que parece ser un camerino, ataviada de un ceñido enterizo de color claro que complementó con un espectacular peinado y maquillaje. Sin embargo, varios de los espectadores afirmaron que lejos de ser el labial que utilizó para la postal, la novia de Christian Nodal se aplicó un relleno para que estos se vieran más gruesos y carnosos. «Basta de fillers, así estás perfecta y ya ni te pareces», fueron algunos de los mensajes que se hicieron recurrentes en la publicación. Pero, a pesar de que se volvió a hacer referencia a este tema. ¡Gracias!